de la semana pasada. Sexta de la mañana en punto, queridos amigos de Terebicentro en todo el país, aquí iniciamos una nueva jornada a la querida de Anitta, uno de julio, iniciamos todo el mes. Robert, Anitta, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar en este día lunes y también, como tú dices, inicio de mes, así que hay que iniciarlo con muy buena energía, echándole ganas. Bueno, la temperatura está baja, tres grados centígrados, del verano hace de las suyas también, ahí lo estamos viendo, hace frío en la ciudad de Quito, pues en algunos sitios nieva, debe ser en la cordillera, donde debe estar nevadito, de acuerdo que dice el informe del tiempo, la cordillera ha nevado, ese es el frío que tenemos, ¿no? El día se va a ser totalmente azul, la predicción dice, pues que tendremos un día lleno de sol, así que ojalá sea así que la perspectiva, como Quito es tan cambiante, no lo sabemos, el mapa de las lluvias en el Ecuador, lo que están viendo en el resto del país, así está en este mes de julio que estamos iniciando, algo de lluvias en la parte de la centro, del centro de la sierra y totalmente despejado en muchísimas provincias del país, en Quito alguno, algo de lluvia y viento quizás a lo largo del día, así está la predicción, mi querida. Y bueno, entonces ya sabe, a tomar precauciones del caso, tiene que salir abrigado en la mañana y por si acaso, como no se sabe, ponerse protector solar para protegerse de los rayos ultraviolenta. Sin duda, hay que desayunar, poner buena actitud, desayunar rico y salir esta primera semana de julio con toda la buena energía para que sus actividades sean realmente provechosas. Tenemos tres horas en frente para contarles todos los hechos de estas últimas horas y del fin de semana que acabamos de vivir. Vamos a iniciar entonces, les contamos que un vendedor ambulante falleció tras ser atropellado por un bus de transporte urbano en la vía perimetral noroeste de Guayaquil. El ahora oxiso tenía aproximadamente 60 años. Fue durante horas de la mañana cuando sus compañeros de la calle lo vieron por última vez portando su mercadería. Cargaba de todo un poco para ofrecer varios productos a sus clientes quienes ya lo buscaban en esa zona de la vía perimetral. Sin embargo, la muerte se le vino encima cuando intentaba cruzar aquella ruta. El que falleció cruzó la calle dos veces, al regreso el bus intentó escapar, quiso rebasar a los otros porque el bus da la vuelta ahí. A lo que el bus sale, sale a velocidad, el peatón pasa y no se percató el señor del chofer y lo tumbó con todo. Se pudo constatar que está involucrado lo que es un micro de la línea 52 y un peatón. La tipología corresponde a un atropellos lamentablemente con consecuencias patales. El conductor del bus habría pretendido evadir el proceso respectivo. Intentó abandonar el sitio, pero los amigos de la víctima no lo permitieron. Se subió en el primer taxi que vio y como el semáforo lo cogió en roja, la gente lo bajó del semáforo ahí porque se estaba escapando el señor del bus. Tras el respectivo levantamiento del cadáver para su traslado hasta el laboratorio de criminalística y ciencias aforenses, se espera que sus familiares acudan hasta la morgue para identificar a la persona que en la entrada de la 8 solo lo conocían como el varón. El conductor del autobús fue trasladado inmediatamente al Complejo Judicial Florida Norte para precautelar su integridad ya que el populacho quería lincharlo. Informó José Morales. En la mañana de este sábado 22 de junio se registró un accidente de tránsito en la avenida Velasco Ibarra. Producto del siniestro, cuatro personas fallecieron. En el lugar, se constata un vehículo que impacta contra un muro. Después de realizar labores de explicación se libera a una persona con vida, la misma que es atendida por Alfa de Cruz Roja, se constatan cuatro fallecinos, se atiende la emergencia con 11 efectivos. Lamentable, hay que manejar con cuidado, esa es la verdad, los accidentes podemos evitarlos y cumplimos la velocidad y la reglamentación. Tipo de ver cómo amanece el tráfico en Quito, está en el norte de la ciudad de Sofía Ventimilla, redondel del condado, ahí nos informa, tráfico a esta hora en la parte norte, norte de la ciudad. Sofía, buen día para ti. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Como pueden ver aquí en el sur de la capital sobre la avenida Maldonado y hay una gran carga vehicular, se debe por supuesto a que hay mucho transporte público y también mucho transporte pesado que circula por este lugar y se acercan hacia el terminal terrestre de Quitumbe, también ubicado a pocas cuadras de este sector. Estamos en intersección de la calle Balsar y avenida Maldonado. Ustedes pueden ver también mucha gente ya camina a los distintos destinos y muchos ya se aglomeran en las paradas de transporte público. Así que quienes transitan por este lugar, háganlo con tiempo y con las debidas precauciones, puesto que esta vía conforme pasan los minutos, cada vez se congestiona más. En cuanto al clima, amanece la capital parcialmente nublada, así que esperemos que lo tengamos desinclemente sol durante el mediodía, que también puede afectar. Cuídense de los rayos ultravioletas. Esa es la información, no se olviden los números del pico y placa hoy, el uno y el dos. Roberto, ustedes continúan con más. Sofía, está en la Maldonado, tres grados centígrados, situación térmica de dos grados. Vamos un poquito a ver en el norte, en cambio, sobre la Eloy al Faro, muy al norte, hay tráfico ya a esta hora. Miren, este es el intercambio de oro de la Eloy al Faro, la Unidas Plaza también está ahí, ya tenemos tráfico en la Panamericana Norte, esto es muy al norte, algunas zonas se congestionan, otras están libres, la Eloy al Faro comienza poco a poco a amanecer y tenemos un tráfico ligero yéndose hacia el norte de la Galoplaza, un poco más congestionado. Así está la ciudad de Quito, miren, hacia la parte del norcentro, 10 de agosto, ya el tráfico comienza a tornarse un poquito más complicado. Lunes, así se amanecen los lunes en la ciudad y le iremos contando cómo va despertando nuestra querida capital. Y en Tabacundo, en el cantón Pedro Moncayo, una joven de 21 años de edad apareció muerta a pocos metros de su casa. El cadáver fue encontrado por su padre en una especie de zanja, lamentable. Sucedió en el tranquilo barrio de San Juan Loma de la parroquia de Tabacunda, al norte de la provincia de Pichincha, donde todos se conocen y los extraños casi no llegan. De ahí la sorpresa para los vecinos despertarse con semejante noticia. Saben que la joven recibió una llamada en la noche, salió de casa y no regresó. Al día siguiente su padre se fue en su búsqueda y la tragedia estaba a pocos metros de la vivienda. La Policía Nacional está haciendo las investigaciones a través de sus equipos especializados de la DINASED, criminalística, se presentaron presentes las autoridades correspondientes y se está trabajando en las investigaciones. El cadáver de Jessica estaba en una sequía sin agua camuflado por hierbas y matorrales. Presumen que la chica fue golpeada, lo que los agentes de la DINASED buscan conocer, si fue uno o varios los sujetos que la agredieron. No presenta heridas de arma de fuego, ni armas cortopunzantes, pero ciertas lesiones que pueden evidenciarse. El cuerpo presentaba signos de violencia, aparentemente también fue estrangulada por la zona en la noche, casi nadie camina, es decir, él o los responsables contaron con la complicidad del manto de la oscuridad. Criminalística y DINASED están trabajando, el personal de servicio urbano o de las UPC comunitarias que están por el sector también lo están haciendo, coordinamos con sus autoridades y se está realizando un trabajo en torno a la muerte. Tras las diligencias legales, el cuerpo fue retirado del departamento forense y volvió hasta su barrio San Juan Loma, donde es velado y en las próximas horas será sepultado. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a Atena, a esta hora se investiga una posible muerte violenta de una mujer de la nación de Heredquichua de Napo, sus familiares y amigos, defensores de los derechos humanos, hicieron un plantón frente a la fiscalía para pedir justicia a Nereida. Este grupo de personas se autoconvocaron todos los viernes para pedir celeridad a la fiscalía de Napo en las investigaciones sobre la muerte de Nereida Andy, de 31 años de edad. Si bien es cierto, los familiares tienen la apertura directa, pero nosotras y nosotros vamos a estar aquí pendientes al pie del cañón, como quien dice, verificando cómo va esta situación, que no quede en la impunidad, que no se borre, que no se archive. La familia Andy Tanguila maneja varias hipótesis sobre la muerte de su ser querido. Piden que se investigue a quiénes estuvieron los últimos momentos con Nereida. Y no sea posiblemente dejado ahí, como otros muchos que ya han pasado, que no han hecho absolutamente nada. El fiscal que está a cargo de la investigación previa prefirió no adelantar criterios sobre el proceso. Solo dijo que tiene hasta dos años para llegar a la verdad. Hasta este momento se han dispuesto varias diligencias investigativas, pero no puedo hasta que se realice una audiencia. En años anteriores, casos similares fueron archivados. Los participantes del plantón pacífico frente a la Fiscalía de Napo anunciaron que esta vez no permitirán que el caso se archive. En Napo, informó Telmo Narváez. Y en Inbabura, en el cantón Urcuqui, en el sector minero, la Policía Nacional desenterró el cadáver de un hombre que por su alto grado de descomposición no ha podido ser identificado. Según el informe policial, podría tratarse de un miembro de un grupo irregular de Colombia. En el sector minero de Buenos Aires, en el cantón Urcuqui, en la provincia de Inbabura, la Policía Nacional desenterró el cadáver de un hombre, mismo que se encontraba en estado de descomposición. No se ha podido identificar, se tiene que hacer algunas acciones técnicas, por eso es que no se puede identificar ni nacionalidad, ni condición. El hallazgo se habría dado cuando una patrulla del ejército ecuatoriano, eco delta, levantaba coordenadas para dirigirse a la mina. Un hombre que no se habría identificado, les mencionó que a unos 20 metros de la vía, se encontraba un muerto. Una vez verificada dicha información, dieron inmediatamente aviso a la Policía Nacional. El cadáver fue encontrado en el sector de Mina Nueva, en Ciudad Plástico, fue extraído acá a la ciudad de Ibarra para la necropsia correspondiente y eso ya le corresponde a Fiscalía, si es que lo van a hacer la necropsia aquí en Ibarra o va a ser trasladado a Esmeraldas. Según el informe de las autoridades, el hombre no identificado vestía camisetas sin manga, pantalón jean, botas de caucho y junto a él, una boina con una escarpela en la que se leía. Batallón de contraguerrilla número 14, Palagua y un poncho en el cual generalmente es utilizado por ciudadanos colombianos. Nosotros sabemos que ahí existen dos grupos irregulares que prácticamente están imponiendo a su manera el desorden, la inseguridad y son grupos violentos realmente que están extorsionando a la gente que se encuentra en Buenos Aires. Miembros policiales del GUIR, del GOE, DINASED y Militares desenterraron el cadáver de sexo masculino y por los detalles encontrados parecería que pertenece a un supuesto grupo armado irregular. Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado dicha información. No podemos saber si es que hay más personas pero sí de lo que se encontró y esa persona con el trámite respectivo fue trasladado hasta la ciudad de Ibarra. El pasado 23 de junio en esta misma zona se produjo un enfrentamiento entre mineros ilegales. Según datos extraoficiales, alrededor de 8 mil personas vivirían de esta actividad minera en Buenos Aires. Según la información que dio la Policía Nacional en ese momento, el incidente se habría dado entre grupos que buscan el control de la minería ilegal. Por lo que se reportó al menos una docena de heridos, informó Patricia Aldaz. Son las seis de la mañana y doce minutos. Un fuerte arsenal bélico fue encontrado en dos depósitos clandestinos ubicados en el municipio de Nariño, escasos kilómetros de la frontera con Ecuador. Se presume que estos elementos iban a ser utilizados en un nuevo ataque en esta zona fronteriza. Veamos. En una operación militar adelantada por tropas del ejército de Nariño y el CTI de la Fiscalía, logró la ubicación y destrucción de dos depósitos que contenían un considerable arsenal perteneciente al grupo armado organizado ELN, que opera en esta zona fronteriza, pues el lugar en donde se logró la ubicación estaría a pocos kilómetros de la provincia de Esmeraldas. Material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a la compañía Hélder Santos del ELN, que se dedica al narcotráfico y la extorsión en esa región. En el lugar se hallaron veintiún granadas y tres morteros de fabricación artesanal, doscientos trece cartuchos de diferentes calibres, cinco proveedores, cincuenta y cinco detonadores de eléctricos y alrededor de quince minas antipersonales, ocho radios de comunicación, cuatro chalecos multipropósitos, un uniforme camuflado del ejército ecuatoriano y brazaletes de identificación con la sigla ELN. El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Este tipo de operación operativos contribuyen a brindar seguridad a la población fronteriza, ya que los ataques registrados por estos delincuentes armados perjudican a las familias de todo el cordón fronterizo. Allí se enfrentan dos grupos armados, Gaitanistas Cordillera Sur y Grupo Residual Esteban González en asocio con el ELN compañía Jaime Toño Bando. Esos dos grupos se disputan el control del territorio y eso ha generado zozobra e intranquilidad de los pobladores. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, informa Miriam Enríquez. Ya casi quince meses de la muerte de la pareja integrada por Katy y Oscar todavía no se ha determinado qué pasó. Se hizo público que aparentemente Alex Guacho lo secuestró para luego ser asesinados. Sin embargo, según su abogado Leonardo Tipán, a pesar de que están muertos, hoy se pretendería investigarlos por el delito de asociación ilícita. Fue el doce de abril del dos mil dieciocho la última vez que los familiares de Katy Velasco y su pareja Oscar Villasís los vieron con vida. Cinco días más tarde se hizo público un video donde se aseguraba que estaban secuestrados aparentemente por Alex Guacho. Para el cuatro de julio se confirmaba su muerte. A casi quince meses de este lamentable hecho, las dudas de qué ocurrió todavía rondan en el ambiente. También hubo dentro de la investigación de que ellos fueron confundidos como agentes de inteligencia en la pareja, el cual da resultado al momento de la necropsia por parte del médico legista en Colombia, que establece de que fue con sus cortes, hubo heridas en el cuello, heridas en los brazos, fue por desangrados poco a poco para poder justamente establecer de que ellos fueron torturados. Leonardo Tipán es el abogado de los familiares de las víctimas. Muestra su preocupación. Habla de un retroceso en la investigación. Ahora se lo da otro giro en contra de quienes fueron víctimas de este asesinato. Y para tal, ahora se busca hacer una visita in situ a la casa de los familiares de Óscar Villasís y a la casa de Cati Velasco. ¿Para qué? El afán, no sabemos para qué. Para determinar si ellos tuvieron o no tuvieron bienes ilícitos o cuál es el hecho. Para el efecto, una comisión de la verdad de la Fiscalía General del Estado que se ha hecho cargo del caso, ha oficiado al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Agencia Nacional de Tránsito y Superintendencia de Bancos, entre otras entidades, para determinar la actividad pública y financiera que tuvieron Cati y Óscar. Más bien ahora se da otro giro total buscando otros responsables que ya no tienen vida y que fueron víctimas de este secuestro extorsivo y asesinato. Que paguen quien tiene que pagar, porque la que está sufriendo ahora es mi nieta y yo, yo como madre, porque se oyen rumores por ahí que mi hija es una traficante, mi hija gracias a Dios no es ninguna traficante. La diligencia legal en la casa de la familia de Cati y Óscar será el 16 de julio a las nueve de la mañana, informó Héctor Romero. Vamos a contarles ahora que un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido en un bus de transporte interprovincial en el sector de Calderón por llevar consigo 16 kilogramos esto de una sustancia sujeta a fiscalización. Vamos. En un operativo de control realizado en la avenida Simón Bolívar en el sector de Calderón, miembros de la Policía Nacional del Circuito Llanos encontraron en las maletas de un pasajero una sustancia sujeta a fiscalización. En el bus que venía desde Tulcán se encontraba el hombre de 22 años de edad y de nacionalidad venezolana, quien sería el que trasladaba la presunta droga que iba a ser distribuida al parecer en la capital. Y presuntamente había ingresado al país por Colombia, no tiene antecedentes, entonces el ciudadano de mención fue detenido y trasladado hasta la unidad de aseguramiento temporal para que sea juzgado por las autoridades pertinentes. A decir de Enrique Bautista, comandante del Distrito Calderón, serían aproximadamente 207 mil dosis que se logra retirar del mercado. Efectivamente que evitamos que esta dosis sea comercializada aquí en el sector, en el Distrito Calderón. Tanto el detenido como la evidencia fueron puestas a órdenes de la autoridad competente, demostrando así que la Policía Nacional vela por la seguridad y bienestar de la ciudadanía, informó Patricia Aldaz. 621 de la mañana, gracias por acompañarnos, miles de colectivos LGTBI marcharon en la ciudad de Quito en una conmoveración a los 50 años del orgullo gay y sobre todo por la aprobación del matrimonio civil igualitario en nuestro país. ¡Vamos! ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos discriminan? Si somos lo diverso de América Latina. Con banderas multicolor, pancartas, globos, entre otros objetos, grupos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intrasexuales, marcharon en conmemoración a los 50 años del orgullo gay. Es un canto a la paz, a la dicha, a la verdadera inclusión. Queremos simplemente manifestarles, decirles que somos muchas personas que creemos en una cultura de paz, una cultura de respeto donde todos y cada uno de nosotros seamos iguales. Estos colectivos de GLBTI marcharon además por el reconocimiento de sus derechos, haciendo referencia al fallo de la Corte Constitucional que semanas atrás aprobó el derecho al matrimonio civil igualitario. Para mí es un logro muy importante, la verdad, y me siento mucho más libre, mucho más libre en un país mucho más equitativo, mucho más diverso ahora que la gente va a tener más libertad de salir a las calles con su pareja y poder ser más libre. Estoy muy feliz en lo personal porque ahora me puedo casar. Súper feliz de que ya por fin estamos viendo resultados y estamos teniendo posición ante la sociedad. Muchos lamentan que hayan grupos sociales que los calificarían de enfermos y les recuerdan que un organismo del Estado reconoció sus derechos. Pues todas las personas están en su total derecho de expresar lo que quieran, lo que sientan, siempre y cuando esa protesta no signifique desnaturalizar y quitar la dignidad de otras personas. A ellos tienen todo el derecho de decir que no están de acuerdo con nuestra vida, pero eso ya no es importante porque ahora somos tan iguales como ellos. Después de la aprobación del matrimonio civil igualitario, según mencionan, el siguiente paso es impulsar la no discriminación. Es mostrarle al Estado y a la sociedad que la población LGBTI es parte del Ecuador, que tiene dignidad humana. Además, somos suscriptores de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y para nosotros esa carta y los tratados internacionales están sobre la Constitución. La marcha de los GLBTI partió desde la Avenida Amazonas y República hasta la Cruz del Papa en la Carolina. Al finalizar, se desarrolló un festival artístico, donde los participantes bailaron y en medio de abrazos se sintieron victoriosos por todos los logros que han alcanzado hasta el momento. Informó Patricia Aldaz. Vamos a contarles ahora que organizaciones de la sociedad civil y religiosa que defienden a la familia tradicional están en contra del matrimonio igualitario. Se movilizaron en el centro de Quito. Dicen que la resolución de la Corte fue inconstitucional, por lo que plantean la nulidad procesal de la sentencia y se declararon en estado de alerta. Esta fue una de las consignas que se escuchó en las principales calles del centro de Quito en la marcha en defensa de la familia tradicional, en la que participaron grupos religiosos y miles de personas que están en contra del matrimonio igualitario. Bueno, la marcha es para favorecer los derechos de la familia natural. El tal matrimonio igualitario no existe, que quiere igualar a la familia contra natura con la familia natural impuesta por Dios. El recorrido inició en la Plaza Grande la mañana de este sábado. Los manifestantes vestidos de blanco portaban carteles con mensajes de que se respete la familia original y la constitución, mientras caminaban, rezaban y cantaban alabanzas. En defensa de la familia, ese es nuestro principal hecho. En la palabra de Dios desde el libro de Génesis, Él creó hombre y mujer para ser una familia. La marcha de cinco kilómetros finalizó en el edificio de la Corte Constitucional, donde los participantes cuestionaron la decisión del organismo de dar luz verde al matrimonio igualitario, plantean la nulidad procesal de la sentencia. Se ha pasado por alto una solicitud de excusa, de recusación y por eso estamos aquí exigiendo que lo que ha determinado la Corte Constitucional de manera ilegal se revoque, se anule. Dicen que esta movilización es el primer paso para otras acciones. Estamos planteando, si es que no se nos escucha, también el posible uso de un referéndum para tomar nuevas medidas. Se declararon en estado de alerta frente a lo que ellos llaman una imposición de ideología de género. Y no queremos que nuestros hijos se eduquen una ideología de género que es ideología. La familia natural es antropología, es ciencia, es lo que Dios hizo. ¡Abajo el aborto! Esta fue otra de las consignas a su llegada al Parque El Arbolito, lugar donde se concentraron los manifestantes y se instaló una tarima donde se realizó un festival artístico de música cristiana. La marcha fue replicada en otras ciudades del país. Informó Priscila Cadena. Y Ramiro Ávila, juez de la Corte Constitucional, explicó los argumentos que determinaron el fallo a favor del matrimonio igualitario. Según indicó, la decisión no es arbitraria pues se encuentra apegada a instrumentos internacionales de derechos. El juez Ramiro Ávila manifestó que quienes se oponen al fallo se centran solo en la Constitución, obviando de manera total lo que dicen los instrumentos internacionales. Por más que haya consulta popular, por más que nos saquen de la Corte y venga una Corte que diga ese fallo no tiene nada que ver, por más que haga una reforma constitucional que diga prohibido el matrimonio entre personas de nuevo sexo, el derecho sigue ahí. Y el derecho está vigente en Ecuador. Eso dice la Constitución y eso está desde el año 1998. Otra situación sería que de no acceder a la opinión consultiva, el Estado ecuatoriano pudo verse inmerso en otras complicaciones. A mí me parecía irresponsable que el Ecuador, ante una oportunidad de pronunciarse ante una opinión consultiva, diga que no tiene valor jurídico cuando la Corte le dice que si no hace caso nos va a declarar responsable internacionalmente. Para entender mejor la situación respecto al matrimonio igualitario, según las leyes del país e internacionales, Avila planteó algunos ejemplos. El argumento central del fallo es, ok, en Ecuador está reconocido el matrimonio entre hombre y mujer, 1 al 10, pónganle el número 5. En los instrumentos internacionales está el derecho 15, que es el matrimonio de parejas del mismo sexo. Por eso es que no se altera el texto. Y la pretensión que yo tenía es que las personas que no estén de acuerdo con el matrimonio igualitario, cuando lean el fallo, puedan decir que no están de acuerdo, pero que el fallo no es arbitrario. Este procedimiento sería similar, según Avila, al de otras sentencias ejecutoriadas en el país. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana dice, en Ecuador se reconoce el derecho a la propiedad privada, individual, con función social, aquí está el derecho 9. La Corte Interamericana dice, el derecho a la propiedad también es colectiva y tiene valor cultural, eso dijo en el caso Sarayaco. Ahí está el derecho 21. ¿Los dos derechos son parte del sistema ecuatoriano? No, sí son parte del sistema ecuatoriano. Entre otros de estos serían los argumentos que se mantuvieron para que la Corte Constitucional falle a favor del matrimonio igualitario, informó Javier Rosero. Tipo de contarles que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, dijo que no tiene nada que ocultar en una reunión con varias organizaciones sociales. Indicó que le pueden hacer todos los exámenes en contraria, porque no teme. Esto lo manifestó en medio de incidentes registrados en contra de la prensa. Veamos. Se ha corrupado. Ustedes nos han dejado querer, es culpa. Lo que es de sacar, no lo sacan. Tengo la bondad. No cierres, no cierres. Tengo la bondad, tengo la bondad, señor. Agresiones verbales contra los periodistas se registraron mientras el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, daba declaraciones a varios medios de comunicación. Si quieren mi cabeza, allí estoy. Yo solamente he sido electo por el pueblo. Yo no he cometido ningún pecado. Siempre me presenté como sacerdote. No represento a la iglesia. Solo soy un sacerdote. Los incidentes se dieron en el auditorio del Consejo de Participación Ciudadana en Guayaquil, donde fueron convocadas varias organizaciones sociales. Algunas personas exigían la salida de los periodistas. Compañeros de la prensa, le agradecemos su presencia, por favor. Previo a esto, el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social indicó que los consejeros son personas de paz y pro-ecuador, y dijo sentirse respaldado por el pueblo. El Consejo de Participación Ciudadana es la lucha de las organizaciones sociales por décadas para mantener un organismo en el cual no haya ninguna camiseta política, sino que haya labor ciudadana sin ningún compromiso político. Entonces, el respeto está dentro de la Constitución, y los siete consejeros y los siete suplentes hemos sido electos democráticamente. Acerca de los pedidos que llegaron a Contraloría para que sea revisado el proceso de calificación a su postulación. Respondió a las críticas en su contra. Las palabras de Jesús, si tu hermano te ofende siete veces al día, siete veces al día debes te perdonarás. Estoy con el padre Antonio, vengo del convento, yo tengo la mejor relación con él, no es de ahora, ha sido de años, y por esas cosas, uno por la política no se puede pelear con nadie, sobre todo está la dignidad y la persona. Informó Rosalena Vascones. Y Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, oficializó en la Contraloría General del Estado el pedido de auditoría, el proceso de selección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto tras las denuncias que se han presentado en contra de José Tuárez. Cada vez se siguen sumando los pedidos para que la Contraloría General del Estado intervenga y realice exámenes especiales al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tras las supuestas irregularidades denunciadas en contra de José Tuárez, esta vez Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, entregó al Contralor Pablo Selly una solicitud de auditoría al proceso de selección de candidatos del Consejo de Participación Ciudadana. Se revisará todo el proceso de selección, si se cumplieron con todos los requisitos, con las inhabilidades de las decisiones tomadas del Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio, de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral y de los requisitos que presentaron todos los candidatos que participaron en las contiendas electorales del 24 de marzo. Atamain estuvo acompañada del consejero José Cabrera. Los dos fueron parte del Consejo Nacional Electoral Transitorio, cuando se calificó las candidaturas. ¿Parecerse responsabilidades de pronto en contra del transitorio y ustedes fueron parte, están dispuestos a asumir esa? Por supuesto, para eso es este estudio, para mirar todos los procedimientos que se han seguido, quienes intervinieron y las decisiones tomadas del Consejo Nacional Electoral y todo lo que realizaron los candidatos al momento de su postulación. Así como estar dispuestos a rendir cuentas en la Asamblea Nacional, como parte de un posible juicio político. La Asamblea Nacional tiene toda su facultad de llevar adelante su trabajo de fiscalización y control político. Ellos decidirán cuáles son sus alcances y todo lo que pueden hacer. Nosotros cumpliremos con responder a lo que ellos requieran. Del resultado del examen especial de la Contraloría, dependerá el accionar del máximo organismo electoral. Si es que hay responsabilidades administrativas, legales que tienen que enfrentar, ya sea penales o civiles, nosotros pondremos también en manos de las autoridades competentes. Una semana que terminó con el pedido de cuatro exámenes especiales, entre estos de propios consejeros, por la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informó Héctor Romero. Y queremos contarles que, por otro lado, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional citó para las 12 de la mañana de este día miércoles 3 de julio al presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, tras la denuncia presentada por la Comisión de Anticorrupción en la sede de la Asamblea en Guayaquil, así también como la realizada por la presidente de la Unión Nacional de Educadores en la Fiscalía, ambas por los presuntos delitos de percurio y falsificación y uso de documento falso. Y economistas critican la posibilidad de grabar impuestos de empresas que ofrezcan servicios digitales como Netflix y Spotify. Aseguran que el gobierno debe precautelar el bolsillo de sus usuarios y, de ser el caso, planificar de manera detallada una medida como esas. Los reparos que tiene el economista Wilson Araque y docente de la Universidad Andina con respecto a un posible impuesto para las plataformas que difunden contenido multimedia por Internet, entre ellas Netflix, son precisos. A ratos hay una contradicción, porque por un lado se está hablando de que se pretende mejorar la conectividad del país, pero por otro lado también, digamos, se pretende establecer impuestos que de alguna manera van a restringir, si usted quiere, el uso de este tipo de servicios. En una entrevista brindada a Diario El Comercio, Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, explicó que en la reforma tributaria que se prevé enviar a la Asamblea entre julio y agosto del 2019, el Ejecutivo analiza incluir en el texto una propuesta para grabar con impuestos a dichos servicios digitales. Entre ellas también se incluirían las aplicaciones de servicios de movilización como Uber o Cabify. En términos de la gestión técnica, son opciones que deben ser puestas sobre la mesa, porque además, nuevamente en mi opinión, permiten igualar condiciones en un mismo mercado. Me refiero con los actuales empresas que están proveyendo, nuevamente en el ejemplo de Netflix, servicios de cable. Pero antes de lo anunciado por el viceministro, ya habían gremios que aprobaban la iniciativa. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Ernesto Carrasco, ya lo veía como una oportunidad para recaudar fondos y con ello financiar, por ejemplo, medicamentos que aún faltan en el cuadro básico. Acuérdese que salud está financiado por el presupuesto a partir de los impuestos. No sirve para nada el precio del barril de petróleo, porque eso no afecta al presupuesto de salud, solo los ingresos permanentes que son impuestos. Aunque parará que la medida podría en alguna manera ser legítima. Pero yo creo que ese tipo de medidas deberían ser más planificadas, de tal manera que al final el bolsillo de la población sea lo menos afectado. Actualmente hay varios países en los que estos servicios ya pagan tributos. Colombia, Estados Unidos, Uruguay son algunos de ellos. En Quito informó Andrea Orbe. Y con cautela se recibe en la Asamblea el anuncio presidencial en torno a la posibilidad de incluir en la reforma tributaria un nuevo impuesto para quienes utilizan servicios en plataformas digitales. Algunos legisladores adelantan que no aceptarían que se implementen más impuestos a los ecuatorianos. Miremos. El anuncio realizado por el viceministro de Finanzas que adelanta que en la próxima reforma tributaria se podría incluir un impuesto a plataformas digitales, causa las primeras reacciones en la Asamblea. Legisladores afirman que no van a permitir que un nuevo impuesto les sea aplicado a los ecuatorianos. Yo he anunciado públicamente ya mi oposición a esto. Especialmente no se puede grabar a los consumidores de las plataformas. Hay que buscarle alguna salida a la traumática situación económica del país sin tratar de cargarles a los ecuatorianos más impuestos. Eso es como fórmula esencial de nuestro acuerdo. Esta propuesta deberá ser analizada a profundidad. Afirman que el gobierno debería impulsar, por ejemplo, una reforma que busque que las empresas como Netflix o Spotify sean las que paguen los impuestos y no los ciudadanos. Es la empresa la que cobra el consumo y no puede ser que entre a través del espectro radioeléctrico y no pague absolutamente nada. Eventualmente podríamos estar de acuerdo en que se grave a las empresas, a menos que esto termine redundando en costos adicionales para los ecuatorianos. Acá aseguran que estarán atentos a la propuesta que envíe el Ejecutivo. Se ha anunciado que esta reforma tributaria podría llegar a la Asamblea a mediados del mes de julio. Informo Javier Gallo. En la Asamblea se busca acelerar el proceso para aprobar reformas a la ley legislativa. Se registran críticas a los múltiples pedidos de cambios del orden del día que provocan retrasos en el inicio de las sesiones plenarias. El pasado martes en la Asamblea se batió un récord. Se presentaron 12 pedidos de cambio del orden del día en una sola sesión plenaria. Esto provocó que la sesión prevista se retrase al menos una hora y media. En lo que va del año se han presentado 98 pedidos similares. La mayoría van encaminados a aprobar resoluciones a favor o en contra de algún tema de coyuntura, resoluciones o exhortos que no tienen ningún peso legal. En el legislativo están preocupados por esta situación. Por ello, el presidente de la Asamblea anuncia que se está analizando un mecanismo para modular de mejor manera estos pedidos. Ha habido una exageración en algunos casos en las solicitudes de cambio del orden del día. Hay que regular. Una de las formas que podemos regular es que se lo haga a través de las reformas que se van a tratar ahora en la ley orgánica de las funciones legislativas. Y también yo he hecho un llamado público a los diferentes jefes de bancada a que un poco normemos y procesemos a la interna estos temas. Se reconoce que los pedidos de cambio de orden del día son necesarios, pero que en algunos casos los legisladores han abusado. Sí es verdad que se pierde mucho tiempo en la Asamblea con exhortos, con resoluciones que no le competen a la Asamblea, temas que le competen a la justicia ordinaria, temas que son de atribución exclusiva del presidente de la República. Pero por otro lado, habría que ver de qué forma se puede limitar, entre comillas, un derecho de los asambleístas. Que será necesario incluir en la reforma a la ley legislativa el nuevo mecanismo a aplicar para evitar que esto siga sucediendo, aseguran. La metodología que aplicaremos tal vez será de que este tema se trate en un día a la semana que no obstruya el trabajo legislativo, tal vez los jueves en la tarde. Desde las asambleas se afirma que es fundamental que se acelere el tratamiento de las reformas legislativas, pues se requiere normar varios aspectos que han causado polémica, informó Javier Gallo. Es contarles que el proyecto metroférico al Valle de Tumbaco y la ampliación de la ruta del metro se analizó entre las autoridades, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito. En las próximas semanas se conocerán los resultados de las mesas de trabajo en el ámbito técnico y también financiero. Miremos. Mejorar la movilidad de la ciudad y conectividad de Quito hacia el Valle de Tumbaco a través de dos proyectos. Fue el tema central de una reunión que mantuvieron las autoridades de la Alcaldía de Quito y del Gobierno Nacional. Queremos ser aquellos aliados estratégicos que permitan todas aquellas facilidades, sobre todo en el tema de transporte que usted conoce, es un tema complejo para la ciudad de Quito. El primer proyecto se trata del metroférico para el Valle de Tumbaco a cargo de un inversionista privado. El costo de la obra está estimado en 670 millones de dólares. Por viajes se movilizarían 5.000 personas, según el ministro de Transporte, Aurelio Hidalgo. Estaríamos resolviendo un problema que ya es grave, la conectividad en muchas horas, sobre todo prácticamente se vuelve imposible y casi se está dividiendo la ciudad entre el Valle de Quito. El metroférico iría a 30 kilómetros por hora y se construiría en dos fases, la primera desde la Carolina hasta Tumbaco y desde esta parroquia al aeropuerto Mariscal Sucre. En nuestro estudio, muchos vehículos ya en el Valle, pues ya no van a ingresar a Quito, sino lo van a hacer ya a través de esos vehículos, sino a través del metroférico. El segundo proyecto se trata de la extensión del metro de Quito hacia Lofelia. Alrededor de 150.000 pasajeros diarios podría beneficiarse, así lo indicó el alcalde Jorge Yunda. Tenemos una tuneladora que está lista para comenzar los trabajos. Tenemos la fábrica de las dobelas listas ahí, tenemos el know-how, tenemos todo como para poderle favorecer a la ciudad. Las autoridades se comprometieron a crear una mesa para analizar el tema técnico, jurídico y financiero para firmar un convenio macro del metroférico en una semana. Y con respecto a la ampliación del metro desde Labrador hacia Lofelia, se tendrá una propuesta conjunta aproximadamente en un mes, informó Priscila Cadena. Y Quito fue la sede del curso Herramientas para la Prevención y Actuación de Incendios Urbanos Forestales. Expertos de Ecuador, Chile, Costa Rica y España participaron del encuentro que concluyó con un ejercicio práctico en el Parque Metropolitano ubicado en el norte de la urbe. Atención de Incendios Interfaz. Este fue el ejercicio práctico que más de 30 expertos realizaron en el Parque Metropolitano Juan Huiltagua. Este tipo de siniestros están relacionados a emergencias ubicadas en el límite urbano forestal, por lo que la tarea no solo se centra en el combate a las llamas, sino también a precautelar la vida de la ciudadanía. Es importante estar preparados, que las entidades responsables de la atención de este tipo de incidentes cuenten con los conocimientos, el personal preparado para atender este tipo de incidentes. Este simulacro se realizó como parte de las actividades finales del curso de herramientas para la prevención y actuación de incendios, en el que participaron representantes de Ecuador, Chile, Costa Rica y España. Varios de los expertos resaltaron el equipamiento y conocimiento del Cuerpo de Bomberos de Quito. Con lo cual ahora el objetivo será el trabajo conjunto entre naciones. Coordinar los países en general. Un país con otro es importante que se fortalezca frente a las emergencias. Comprometiéndose también en generar campañas educativas para promover la colaboración ciudadana. El quemar la hierba definitivamente no les va a enriquecer y a enriquecer el cielo agrícola y, como se dice, a obtener una mayor abundancia en lo que es vegetación, en lo que es siembra. El encuentro se realizó en la capital durante una semana, informó Sofía Vintiminta. Presta atención, amigos. Uno de los problemas sociales en la actualidad es la contaminación acústica, cuyas repercusiones afectan a la población que desarrolla discapacidad auditiva. En la siguiente nota vamos a conocer un poco más de este problema y cuáles son las recomendaciones de una experta. Vamos. Es el ruido al que la población se ha acostumbrado, especialmente en grandes ciudades. La contaminación auditiva es en la actualidad un problema que afecta a las personas, en algunos casos, desde temprana edad. O lo tolerado en el medio ambiente, en las calles, es hasta 75 decibeles la exposición. Todo lo que es por arriba de los 75 decibeles cada vez puede afectar más. Y si ya se llega muchas veces a los 100 decibeles de exposición de ruido, ya estamos diciendo que estamos en un riesgo inminente de lesión auditiva, los cuales muchas veces pueden ser irreversibles. Según la Organización Mundial de la Salud, 360 millones de personas en el mundo padecen de pérdida de la audición incapacitante, 32 millones de las cuales son niños. Sobre la base de datos de la OMS, se desprende que casi el 50% de adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años están expuestos a niveles perjudiciales de ruido por el uso de aparatos de audio personales. Uno de los factores es el uso permanente de auriculares. de auriculares, sea de celular, de iPad, de todas las máquinas electrónicas, que desgraciadamente se utilizan mucha cantidad de horas en el día y a un volumen por demás exagerado que ya a la larga nos está empezando a aparecer en estadísticas. Es necesario realizarse un chequeo para prevenir afecciones, sobre todo para los profesionales más propensos. Durante el día laboral, como si hay taxistas, el ruido continuo de claxon, de los buses, los carros grandes usan su claxon demasiado fuerte. Diariamente, mientras va pasando la hora, se vuelve muy fuerte el sonido y aturde. Recordemos que la prevención contra el ruido es una parte fundamental en la salud integral, informó Adriana Peralta. Y hasta el 4 de julio, médicos de la Armada Estadounidense del buque Hospital Comfort atenderán gratuitamente en el puerto de Manta. Ecuador es el primero de 12 países que visitará la misión médica que fue recibida en una ceremonia oficial por representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador. El buque Hospital Comfort inició oficialmente las jornadas médicas gratuitas en el puerto de Manta, en la provincia de Manaví. Unas 5.000 personas recibirán asistencia médica de profesionales de la Armada Estadounidense que trabajarán en el país durante seis días. Hasta el 3 de julio, miles de pacientes se van a beneficiar de dos mayores desuos que tienen los Estados Unidos, que son la ciencia y la investigación. El vicepresidente de la República presidió la ceremonia oficial y agradeció la asistencia humanitaria para Manaví, provincia con secuelas del terremoto del 2016. Nos sentimos ya parte responsables de lo que no se ha conseguido en estos tres años. Creo que el proceso de reconstrucción empezó con muchos errores en el 2016 y hemos podido corregir alguno de ellos, como por ejemplo empezar a priorizar obras necesarias como las de salud. El buque hospital retorna al país en menos de un año luego de haber visitado la provincia de Esmeraldas. Lo importante es, en primer lugar, aplicar la política del presidente de la República de apertura internacional. 320 médicos especialistas tienen previsto realizar unas 80 intervenciones quirúrgicas, además de la atención médica en varias especialidades. Odontología, medicina de ojos, medicina de adultos, medicina general de niños, dermatología, laboratorio, radiología. Los beneficiarios, además de exámenes y la valoración médica, recibieron insumos para tratar sus dolencias. Habemos demasiadas personas enfermas y no tenemos cómo comprar un remedio. Entonces, yo les agradezco de todo corazón. Antes, aquí me han dado la medicina. Aquí me han dado. Antes, mañana voy a venir por la vista. Con esta actividad, el buque hospital Comfort inicia su recorrido por 12 países de América y el Caribe con la misión médica que finaliza el próximo mes de noviembre. Ahora se va a Perú y después regresa a Centroamérica y el Caribe. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. El Zoológico de Quito recibió acreditación internacional por parte de la Asociación Latinoamericana de Parques Ecológicos y Acuarios Alpsa, que está de esta manera, dice Quito, se convierte también en la única ciudad del país en contar con un zoológico de calidad internacional. Vea. La acreditación recibida por el Zoológico de Quito pone a este espacio al nivel de otros nueve centros regionales, entre ellos el Parque de Aves de Brasil, Sacango de México o Jaime Duque de Colombia. Señalar también a nuestros colegas de otros zoológicos que esta experiencia creemos que puede ser compartida y que creemos que puede ayudarnos a mejorar. Según Martín Bustamante, director de la Fundación Zoológica del Ecuador, la institución solicitó de manera voluntaria ser evaluada. En total 179 parámetros fueron calificados. Mucho de lo que hemos hecho en estos años no hubiera sido posible sin tener interlocutores externos con quienes nos podemos entender y ahí mencionar especialmente a las autoridades ambientales. En Latinoamérica, solo 10 de estos establecimientos están acreditados por parte de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios. Esto por ser organizaciones de alto impacto en la conservación de la biodiversidad de cada uno de sus países. La acreditación tiene un tiempo, no es eterna, así es que no hay cómo dormirse en los laureles. Es una acreditación para cuatro años. Tiene un reto enorme por delante. La acreditación de la ALPSA tendrá una vigencia hasta el año 2024. En el balneario de Salinas se aperturó la temporada de avistamiento de ballenas. Cientos de turistas disfrutaron de esta maravillosa experiencia. La Capitanía del Puerto ha habilitado a varias embarcaciones para que brinden este servicio con mucha seguridad. El evento de apertura contó con la presencia de la ministra de Turismo. Con la llegada del verano, en las costas ecuatorianas también llegan las ballenas jorobadas. Es por esto que en el cantón Salinas se aperturó la temporada de avistamiento de ballenas. La ministra de Turismo asistió al evento y resaltó el hermoso paisaje de la puntilla de Santa Elena, pero sobre todo el inicio de esta inolvidable experiencia. Que comenzamos la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas y de múltiples opciones de actividades que ofrece esta región del país que es muy importante y que tiene un turismo maravilloso. El Capitán de Puerto destacó el trabajo que se ha realizado para habilitar a las embarcaciones que están listas para brindar al turista el paseo en el mar y así realizar el avistamiento. En lo que corresponde a la Armada del Ecuador se ha hecho una inspección minuciosa de cada embarcación, su presentación, su marinería y todos los implementos de seguridad que deben tener los turistas cuando se embarcan en las mismas. Con mucha emoción los turistas observaban a las yuartas y es que en el balneario de Salinas se las puede apreciar a muy pocas millas de distancia. Fue muy impactante ver cómo están aquí, vienen a marse, se comunicaron con nosotros. Saludaron con su colita, fue muy bonito. Y ha sido definitivamente maravilloso lo que hemos pasado acá con el mar azul, con la paciencia de que salgan las ballenas, la explicación del guía turístico que tenemos acá y que nos supo llenar los espacios de expectativas hasta que pudimos ver ya las primeras ballenas que comenzaron a salir. El evento culminó con un colorido desfile por el malecón y en la noche el tradicional ritual de bienvenida a las gigantes del mar. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!